Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarengame una vez más. Bienvenidos a mi canal, chicos. Volvemos a Manor Lords y vamos a continuar nuestra campaña, pero no voy a decir como siempre suelo decir en mis vídeos, no voy a decir justo donde lo dejamos, y es que os voy a comentar lo que me ha pasado. Bien, chicos, veréis, estaba... vamos a dar un poco la pausa porque no quiero que esto avance. Estaba, bueno, haciendo algunas pruebas y demás, grabando partida, etc. Y resulta que había terminado de construir nuestra casa señorial. Bien, pues lo dejé un rato. Cuando volví y cargué la partida, la casa señorial no estaba. Mal de mí porque estuve utilizando el mismo archivo de guardado todo el rato y cada vez que cargaba el archivo la casa señorial no estaba. Así que cuando le dábamos de nuevo a la menú de construcción y le dábamos a construirla de nuevo, me salía lo mismo que esto. Se ha alcanzado el límite porque solamente podemos construir una. Solo que yo la casa señorial no la tenía. Sabía perfectamente la ubicación. De hecho, por si acaso, la he estado buscando por todas partes del mapa y he tenido que empezar la partida prácticamente desde el principio. Pero esto me ha venido bastante bien pues para empezar más rápido. Y es que, bueno, os voy a decir más o menos todo lo que hemos hecho hasta ahora y la verdad es que la partida me ha ido mejor. Bien, chicos, voy a comentaros más o menos. Es verdad que esto me ha parecido un poco más pegado. En el otro vídeo creo que tenía lo de piedra por aquí. Pero eso sí, tenía dos recimientos ricos de hierro. El otro creo que era de piedra. Y en esta ocasión me han tocado estos de aquí. Y eso sí, tenemos los arbustos y la arcilla que es rico. Bien, lo del tema de los animales lo hemos dejado para cuando se acabe, digamos, las estaciones donde crecen los arbustos. Fijaros que gracias a tener los dobles, pues hemos conseguido que nos aguanten toda la recolección hasta que llegue el invierno. Como veis, tenemos ocho meses de alimento, diez de combustible, o sea que en ese sentido vamos bien. Y tenemos diez familias. En tema de casas no tenemos problema porque tenemos diecisiete. ¿Qué es lo que haría yo si fueseis vosotros cuando empecéis una campaña? Bueno, lo primero que tenéis que hacer, lo primero que yo me concentraría sería en subir la aprobación. A mí me ha bajado porque he puesto impuestos que de hecho los he vuelto a bajar. Porque aquí tenemos nueve, pero vamos a intentar ponerles cinco para que esto baje. Porque si no, no nos llegan más familias. Tenemos que estar en cincuenta por encima para que nos lleguen las familias. Pero necesitamos algo de money. Estos diez son debido a los primeros impuestos que he recaudado, pero se me ha ido. Yo pensaba que no se me iba a ir tanto porque tenía sesenta y uno, pero se me ha ido directamente a cuarenta y ocho. Espero que con eso que hemos puesto en el siguiente mes recuperemos. Ya sabéis que la mano de obra es vital para poder hacer crecer nuestra aldea y nuestra ciudad. Bien, lo primero que haría, como os estaba diciendo, sería intentar por todos los medios darles casas. Las cinco casas que tenemos que dar al principio para que la aprobación empieza a surtir efecto, que como os decía es algo vital. Otra de las cosas que intentaría hacer lo primero en cuanto pudiera es evolucionar el establo y meter otro buey. Las tareas van bastante más rápido cuando metemos otro buey. Lógicamente hacer el pozo y demás. Otra de las cosas que tenemos que hacer lo más deprisa posible es construir la iglesia porque la ermita esta de madera nos da también, como veis, un nivel de iglesia más dos, lo cual hace que la aprobación también suba. Luego, aquí como veis hemos puesto lo que es la colocación de los edificios, también es algo muy importante. He puesto aquí los terrenos de cultivo, pero vamos a ir primero a los edificios. Mirad, aquí tenemos el granero. El granero se encarga de los alimentos, así que lo que hemos hecho es ponerlo cerca de donde están las vallas para que no tengan los recolectores que irse demasiado lejos aquí para almacenar de vallas, pero una vez que esto se llene pues tengan el granero para almacenarlo bastante cerca. Esto es fundamental. Lo de madera, ¿por qué lo he puesto aquí? Bueno, pues el aserradero o mejor dicho el campamento maderero lo teníamos aquí porque todo esto estaba lleno de árboles y estos árboles me los he fundido ya. Es verdad que podemos trasladar el campamento y lo podemos mover a esta zona de aquí, pero bueno, también creo que peligro las vallas y quitamos todo esto y también los animales y nos acercamos demasiado. Pronto tendremos que establecer digamos un límite, ¿vale? Para que no se metan en determinadas zonas y también tendremos que utilizar el edificio de reforestación para seguir plantando árboles, ¿vale? Que lo podríamos hacer poner una zona, por ejemplo, esta que está bastante vacía. Si repolvamos árboles aquí los tendríamos bastante cerca. Bien, aquí tendremos el campamento maderero, tenemos la cabaña del leñador que está justo al lado, que es vital también para que se procese lo más cerca posible de donde se recoge la madera, que esto sería para lo que es el combustible. Y aquí tendríamos el aserradero que también está al lado para que se conviertan los maderos en tablones, ¿vale? Bien, pues esto sería fundamental. Aquí tenemos el almacén grande, ¿qué por qué lo tenemos aquí colocado? Bueno, eso pues voy a comentar. El almacén grande, como veis, se está construyendo porque el límite es de 250, pero si lo evolucionamos se va a 2.500, también es bastante importante. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque los excedentes de todo se guardan en el almacén. Entonces he querido buscar un sitio aquí distante, más o menos un sitio que esté equilibrado en cuanto a todo, ¿no? Está cerca de la madera, está cerca de la piedra, no está demasiado alejado de la arcilla, ni tampoco del pozo minero, de lo que tenemos por aquí. Daros cuenta que nosotros tenemos hierro, arcilla y piedra que recolectar a parte de las maderas. Fijaros dónde está, ¿vale? Lógicamente va a tener esto más cerca, pero estos dos no están tan lejos. Si hubiera puesto, por ejemplo, almacén grande aquí arriba, a la hora de recolectar la arcilla, la tendríamos bastante cerca, la madera también, pero esto nos quedaría muy lejos. Así que la idea es de que esté más o menos cerca de todo, ¿vale? Para que no se tarde demasiado dentro de los límites, porque es verdad que en algunas partidas te puede caer esto por aquí, todos los puntos te pueden caer por aquí, lo que es los animales, la piedra, etcétera, o te puede caer, pues como en otras partes del mapa, pues bastante separadas, ¿no? Aquí, como veis, tiene una más separada, varias juntas, etcétera. Este, pues lo mismo, ¿no? Pero te pueden caer todas, más o menos por aquí, o esta a lo mejor verte caído por aquí. Dentro de cómo ha sido todo, pues no me ha tocado demasiado mal. Otra de las cosas que es muy importante es el comercio, ¿vale? Y de camino, pues he reestructurado un poco mi punto de aquí, para dar a la gruta comercial siempre tiene un coste máximo de 25, riqueza de la región, ¿vale? Y el siguiente, pues seguramente lo demos en los tratos favorables, que también es muy importante, que elimina la ancera adicional aplicado a las importaciones del exterior. Una de las cosas que también me gustaría bastante es esto de los proveedores extranjeros y también el arado con bueyes. Esto nos lleva a la siguiente explicación que os voy a dar. Bien, como podéis ver aquí, la alquería está en construcción, pero tenemos los campos de cultivo que no gastan recursos en construirlos. ¿Por qué los hemos puesto aquí? Pues mira, chicos, si nos metemos en, creo que era en la granadería, buscamos el terreno de cultivo y fijaros en la fertilidad para el farro. La fertilidad para el farro tiene aquí este terreno, como podéis ver. Aquí vemos el agua subterránea, aquí podemos ver mejor los tres terrenos. Entonces, hemos puesto aquí este. El de lino, fijaros que la zona mejorcita es esta, y lo vamos a utilizar este de aquí. Vale, todo lo que se entiende que nos lo explica el juego, pero entendemos que cuanto más verde sea, pues es mejor y contra más rojo, peor. Fijaros que aquí, por ejemplo, sería malo para el lino. Y el siguiente elemento que nos dice aquí, aunque tengamos centeno y demás, es la cebada. Si nos vamos a la cebada, fijaros que tenemos aquí, pero queda demasiado lejos, un sitio donde podemos cultivar cebada y poco más, porque este es lo mismo. Aquí también, pero queda demasiado lejos. Así que lo hemos puesto aquí. Este sería el terreno de la cebada y demás. Los tengo en barbecho. ¿Por qué? Porque realmente la arquería no la hemos llegado a construir, pero esto realmente es bastante importante para una fase un poquito más avanzada del juego. Por aquí no vamos a tener problema con los alimentos. Es verdad que hay algunos materiales que van a hacer falta para la cervecería, por ejemplo, para hacer cerveza, pero en cualquier caso, lo que vamos a hacer para la taberna, que tampoco la tenemos construida, pero lo que vamos a hacer es la siguiente estación, pues ir preparando esto. Como veis, tenemos ocho meses de alimento, diez de combustible, así que este invierno que lo tenemos ya bastante cerca, no vamos a tener ningún tipo de problema. Lo fundamental es que esto llegue a 50, que sigamos recibiendo familias y ahora terminemos de construir la factoría de comercio y la del comercio ganadero, que me parecen fundamentales. Por eso esta la tenemos en máxima, para poder comprar las ovejas, meterlos en los pastos, que todavía no lo hemos creado, que lo vamos a hacer lo siguiente, y una vez que los tengamos en pastos, pues ya podremos esquiar las ovejas, podremos conseguir lana, etcétera, etcétera. Y con esto, pues cumplir los niveles de los edificios y poderlos subir a nivel 2. Fijaros que aquí, por ejemplo, la oferta de tejidos, ¿vale? Que es como nos haría falta, tejido, cuero y laza. Bien, pues en principio, aquí podemos construir una ampliación de patio, que no lo vamos a hacer por ahora, y lo que necesitamos es conseguir ese último punto para poder subir los edificios de nivel 2. Bien, como veis, aquí tenemos los dos bueyes y podremos construir otro establo, primero con un amarradero y demás. Todo con carreteras y más o menos bien. En esta ocasión hemos puesto el mercado también en medio, como veis, con gran variedad de puestos, y hemos puesto el mercado orientado hacia el centro, donde están las casas. Como podéis ver, los patios traseros quedan aquí atrás y aquí atrás. Y dicho esto, chicos, pues vamos a continuar un poco más, pero antes, ya hemos reclutado una milicia, y con las lanzas y los escudos que nos dieron, como pudisteis ver en el otro vídeo, y los 5 que nos dan por aquí. Bien, como veis, tenemos una influencia de 250. Esta influencia aumenta, aumentando el nivel de asentamiento, promulgando políticas, conquistando campamentos de bandidos y mejorando sus construcciones eclesiásticas y casas señoriales. Bien, como podemos ver aquí, la casa señorial, la tenemos aquí. Esperemos que esto pues me vaya bien, con 5 que hemos puesto, y podemos abrir el planificador de castillo, donde podemos poner murallas, torre exterior, etcétera. Pero bueno, ahora mismo no vamos a poner nada, ¿vale? De hecho nos faltan materiales para alguna de estas cosas. La iglesia, la podemos subir si tuviéramos 20 de piedra y 10 de las tejas, que no tenemos, que eso lo podríamos comprar, y esto también nos daría influencia, ¿vale? Y otro de los métodos para conseguir esa influencia, como nos decía por aquí, sería lo de las políticas. Si nos metemos aquí, pues... No, perdón, nos metemos aquí. Aquí tendríamos las políticas y tenemos esta. Echala de los cotos de caza, donde los animales salvajes que están yacimientos ricos se reproducen dos veces más rápido, a costa de que la producción de los terrenos de cultivos se reduzca a la mitad. Si os fijáis, esto lo podemos quitar, ¿vale? Pero ahora mismo la tenemos puesta porque no vamos a hacer nada en los cultivos, así que nos vamos a quedar así y tenemos esa política. Y la última de las opciones es conquistar campamentos enemigos. Aquí tenemos uno de bandoleros y por aquí tenemos otro. Así que lo que vamos a hacer es movilizar nuestras fuerzas por aquí y con estos que tenemos vamos a ver si conseguimos algo. Nos metemos en el ejército y vamos a agrupar nuestra hueste. Vamos a atacar a dónde? Vamos a ir por aquí, así que los vamos a movilizar en esta zona, por ejemplo. Aquí tendríamos una y aquí tendríamos la otra. Bien, ¿por qué 18 agrupándose? 19 y 20. Bien, pues como veis aquí vienen. Vamos a darle la pausa porque lo que tenemos que hacer es que esta gente no corra, tío, porque si no van a llegar fundidos y tarden que tarden lo que tengan que tardar. Bien, pues la idea aquí nos dice moviendo tus unidades y nos da un poco de ayuda sobre cómo hacerlo. Selecciono a las unidades con el botón izquierdo del ratón, mantén pulsado y arrastra para seleccionarlo con el mismo botón, vale? Y podemos dar órdenes a las unidades seleccionadas con el botón derecho. Mantén pulsado el botón derecho para que forme línea, alt para mientras arrastras para mantener la formación mientras las unidades obedecen órdenes y mantén control y botón derecho para establecer los puntos de ruta del escuadro. Bien, pues en principio aquí nos habla también de la moral, donde nos comenta, bueno, que la posición para organizarlos, toma posiciones, tienen ventajas inconvenientes como las alturas y demás. La moral mide la disposición de las unidades para luchar. Si alcanza niveles críticos, algunas posiciones podrían quedar fuera de uso y finalmente los soldados huirán de la batalla. Y la fatiga es el nivel de agotamiento de los soldados. Cuando estén exhaustos ya no podrán correr y combatir. Bien, la eficacia es el multiplicador de ataque y defensa. A un soldado le resultará más complicado combatir en un terreno inclinado, al igual que los arqueros de disparar bajo la lluvia. Mantén pulsada la tecla TAB para analizar los detalles. Bien, veis, aquí tenemos ataque 1, armadura 5, escudo 8 y bueno, la eficacia que tenemos de la tropa. Descendiendo la cubina más 4, cohesión menos 32. Y claro, como podéis ver, pues están un poco, no están muy cohesionados. Cuando lleguen a su destino, pues seguramente se pondrán mejor. Vamos a ver si podemos atacar a este campamento de bandidos. Y si nos va bien la cosa, pues intentaremos ir a por el otro. Esto es lo que nos hace falta, subirlo, para obtener los puntos de influencia que nos hacen falta para reclamar una región. Para reclamar una región nos hacen falta, como podemos ver por aquí, reclamar con influencia. Necesitamos 1000 de influencia, ¿vale? Para reclamar una región. Pero ya podríamos hacerla crecer e intercambiar, pues por ejemplo, el comercio entre regiones, que es vital. Y bien chicos, pues más o menos esto es lo que quería comentar en este vídeo. Mira, ya hemos subido a 52, menos mal. Impuestos menos 1, por lo menos. Es verdad que vamos a ganar más pasta con las incursiones que con los impuestos. Pero bueno, ya veremos si esto me sube al 70, podremos subir un poquito más los impuestos. Me sube al 65 o algo así. Y por ahora, estas dos familias que tenemos sin asignar es porque me interesan que construyan lo más rápido posible. Vamos a darle un poco de velocidad al tema. Bien, patria de comercio ganadero se ha construido. Vamos a meternos aquí y aquí ya podemos dar uno, ¿vale? Comercio. Necesitamos ovejas y necesitamos también construir lo que pasa que eso sí. Vamos a quitarlo porque me he olvidado de construir lo de los pastos y demás. Vamos a meternos aquí y nos vamos a meter a la granadería. Alquería que la estamos construyendo, que ya os decía que no tenemos ninguna prisa en hacerla porque todavía no vamos a poner en marcha los terrenos de cultivo. Y vamos a hacer la granja ovina. Esto sí es importante. Y bueno, luego el molino de viento que también nos vendría bien y el horno comunitario. Pero bueno, en principio la granja ovina donde los trabajadores recolectan lana de las ovejas en sus pastos. Bien, así que lo que vamos a hacer es ponerlo, pues vamos a poner esta granja ovina por aquí. Y vamos a ver dónde vamos a poner. Aquí tendríamos el granero. El almacén. No sé si ponerla donde está. La podemos poner por aquí. Vamos a ponerla por aquí. Que esté cerca también del tema de cultivo y demás. Y le vamos a dar también una prioridad bastante alta, ¿vale? Porque me hace muchísima falta terminarla. Y lo que vamos a poner es el terreno de pastura que ofrece un entorno al que guarece el ganado por lo que brinda un espacio. Bien, lo podemos poner, si os fijáis, por aquí. Lo podemos poner bastante cerquita alrededor de la carretera. Lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, aquí y aquí. Puntos limitadores, espacio de pastura 19. Podemos hacerlo quizá un poco más largo. Pero, vamos a ver, no sé si para cuando tengamos muchas. Yo creo que sí, ¿no? Espacio de pastos 28. Y la tenemos unida aquí, como podéis ver. Bien, no tenemos ganado todavía. Y esto, pues, con prioridad máxima. Bien, mientras tanto, nuestros ejércitos continúan avanzando. Bueno, ejércitos. Nuestros 25 soldados, más bien. Continúan avanzando hacia el campamento de los enemigos. Vamos a ver qué tal me sale esta gesta. Mira, como veis, esto lo que vamos a hacer es ponerlos en esta formación. Igual que vamos a coger nuestros 5 y vamos a ponerlos en esta formación. Es verdad que una de las cosas que nos van a hacer falta por aquí es construir lo de la fosa, ¿vale? Vamos a ver dónde ponemos lo de la fosa. Y si doy con ella, porque no recuerdo exactamente dónde estaba. Industria, agroganadería no va a ser. Residencial. Pues sí, la fosa fúnebre es residencial. Así que la vamos a poner, pues... No sé si ponerla por aquí arriba. Me gusta poner alejado de todo, ¿no? Que sea un poquito... Vamos a parar por aquí. Y que sea un poquito, pues, eso. Un poquito separada de dónde está la población. No sé si meterla aquí exactamente. Venga, vamos a meterla ahí. Y la vamos a comunicar con carretera, como todo lo demás. Bien. Esto hace que el camino, pues, venga directamente por aquí y demás. Pero también podemos hacer otra carretera desde las casas hasta aquí, ¿vale? Pero bueno, en principio, también le vamos a dar prioridad máxima. Bien, pues, listo. Y volvemos con nuestros soldados. Vamos allá. Vamos a ver. Nos tenemos que meter en el asentamiento enemigo. Y tenemos que tener cuidado con el terreno porque todo esto es cuesta arriba. Mira, aquí, por ejemplo, tendríamos ventaja si conseguimos penetrar por dónde los árboles. Y hacemos que el enemigo, pues, no nos vea. No sé si lo conseguiremos. Tenemos eficacia de 80 y de 70. Y como veis, aquí podemos ver nuestros soldados. Que todavía no tenemos ni cotas de malla, ni armaduras de placas. Somos un poco cutrecillos. Y estos son un poquito mejores que son los guardias de nuestro señor, ¿no? Bien, pues, por fin vamos a ver algo de acción. Y los bandidos estos que nos roban cada dos por tres, pues, si los echamos entiendo que no deberían de robarnos, ¿no? Vamos a ver. Estos están todavía aquí en su campamento. Si conseguimos aparecer por aquí, tendremos cierta ventaja, ¿vale? Con la elevación. Vamos a ver, esperamos que no nos vean. Vamos a darle un poco de velocidad. Mira, mira, ya vienen. Vamos a ver dónde nos podemos poner en la mejor zona. Vienen directamente a atacarnos. Y aquí estamos subiendo. Vamos a ver qué zona podemos encontrar que sea mejor para nosotros. Quizá deberíamos retroceder a esta zona de aquí. Que tenemos altura. Y ellos no sé si vienen corriendo. En movimiento, vienen corriendo. Van a llegar bastante cansados. Vale, y otra zona que tenemos por aquí. Que puede estar bien. Mira, nos vamos a situar... Aquí. Y con los otros nos vamos a situar justo detrás. Vamos a ver. Vienen andando. Vienen realmente andando. No tenemos otra zona elevada aquí que nos podamos poner un poco mejor. Vamos a ver. Venga, vamos a darle más velocidad a esto. Y vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Bien, ahí estamos preparados. Mira, 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 mira. Parece que intentan flanquearnos, pero... Bien, atacan. Con estos vamos a venirnos por aquí. Bueno, en realidad no hemos podido hacerlo. Se me han metido aquí porque no me he dado cuenta de que... Bueno, sí lo sabía que los tenía en línea, pero bueno. 56 de eficiencia. Mira, mis lanceros tienen 92. Mira, como veis... Ya les quedan 13. Los hemos puesto mierda con el ratón. Es que este ratón... Ahora os contaré la experiencia del ratón. Bien, les hemos vencido y no hemos perdido a nadie. El ratón resulta que es nuevo. Es un... El Logitech famoso. No sé si era el G502. No me acuerdo bien. Pero me apetecía cambiarlo porque tiene un HP bastante antiguillo. Y también lo quiero utilizar para el shooter y tal. Y tiene un botón de bloqueo que la rueda hace muchísimo ruido. Va bastante lenta. Que de hecho la puedo utilizar así ahora. Y si la tengo con la rueda completamente suelta... Pues... Pasan cosas como esta, ¿no? Que con un poco que le des a las ruedas... Se te va completamente a la estratosfera, ¿no? Bien, vamos a ver si nos podemos ir acercando. Y las huestes estas han desaparecido. Bien, pues... En principio tengo todos mis guerreros. Vamos a ir avanzando. Hasta el campamento de los bandidos. Hemos obtenido 570 de... Bueno, hemos obtenido... No teníamos 250. Pues hemos obtenido la diferencia en influencia. Cuando tengamos 1000 podemos reclamar una región. ¿Vale? Mientras esta gente se llega aquí... Vamos a ver cómo va nuestra ciudad. Y... Y aquí tenemos la factura de comercio. Lo que necesitamos... Tenemos la arquería. Y bueno, necesitamos construir rápidamente... Para atraer ovejas. Porque necesitamos importarla. También estamos con la fúse fúnebre. Bueno, tenemos muchos frentes abiertos. Es verdad que... No hay tantos edificios que desbloquear una vez que construyamos todos los principales. Pero claro, esto no acaba aquí. Porque lo que ocurre es que cuando nos vayamos a un asentamiento nuevo tendremos que construir de nuevo un montón de edificios en el nuevo sitio. Bien, esta gente va a todo trapo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Hay nuevas compañías de mercenarios disponibles. Y vamos a ver lo que conseguimos atrapar nosotros de ahí. Bien, mensaje nuevo. Botín de guerra. A rebuscar entre las pertenencias del enemigo encuentras algunas provisiones y recursos. Podrías enviárselas a tu pueblo que tanto lo necesita. O podrías quedártelas para ti. Lo podemos mandar al pueblo. O acaparar más fortuna. Más fortuna. El pueblo ya tiene lo suyo. Que sería con esto. Que esto una vez que empecemos a comerciar, pues subirá. Y nosotros necesitamos dinero para nuestras arcas. Tenemos 200 ahí. Que es más de lo que podemos recaudar en mucho tiempo con los impuestos que tenemos establecidos. Así que va la cosa bastante bien. Bien, como la cosa no ha ido mal, lo que vamos a hacer es irnos al siguiente asentamiento. Estamos en noviembre. Y puede ser que nos pille el invierno. Porque fijaros dónde está el otro. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a traer nuestros dos aquí. Y vamos a traerlos para acá. No sé lo que pasará si me pilla el invierno. Batallando. Acaba de entrar en noviembre. Quizá me dé tiempo a ir y a batallar y a volver, ¿no? No lo sé. Pero lo vamos a intentar. Otro campamento de bandidos que pueda haber está aquí arriba. Este lo tendremos que hacer ya cuando pase el invierno. Bueno, y con suerte, pues, si tenemos la influencia que nos haría falta, podremos reclamar una región muy pronto. Bien, chicos, pues, lo suyo es que el enemigo que tiene dos regiones no lo haga muy pronto. Y nosotros, pues, a ver qué tal, ¿no? Necesitamos dinero. Con este dinero ya podemos mandar. Podremos, digamos, aquí en el ejército podríamos contratar mercenarios. Pues, fijaros que aquí tendríamos la posibilidad de... No tenemos armas, ¿vale? Pero sí podríamos contratar mercenarios. Fijaros que estos, los buitres rapaces, nos cuestan 110. Y el pago cuyo salida es la de las arcas se realiza por adelantado por cada mes de servicio. A lo mejor los podríamos usar un mes y después despedirlos, entiendo, ¿no? Y nos podrían sacar de un apuro en un momento dado, tíos. Ya tenemos otra familia ahí. Y vamos a ver cómo va el tema este. Un pavimento de cincelados se está construyendo. Y aquí necesitamos la gran jovina. Pero bueno, en cualquier caso, aquí vamos a meter en el campamento maderero. Tenemos 34 de madera. Cabaña de leñador, aserradero. Lo hemos quitado por el tema de los tablones. Lo tenemos muchos. Y vamos a dejar este quitado. Tenemos 50 tablones ahí. Vamos a seguir con el campamento maderero. Y en la factoría de comercio metemos a otro. Bien. En el comercio, pues vamos a permitir el comercio. Vamos a importar ovejas. Que necesitamos, vamos a poner dos. Cuestan 30. Cuando tengamos esto, pues sobre todo con el tema de la arcilla, podremos intentar exportar y ganar algo de dinero con la arcilla. Como veis, tenemos los pozos ya ahí a saco. Y tenemos que construir, pues esto. Así que voy a dejar dos familias construyendo en vez de una. Mientras tanto, vamos a echar un vistazo aquí. Y como veis, la eficacia es del 26%. Vamos a sacarlos a la carretera. Yo creo que van a ir mejor. Mira, ya tenemos la fosa fúnebre completada. Y vamos a tirar para abajo. Así que vamos a tener que cruzar todo esto. Para llegar a este campamento. Vamos a darle un poco de velocidad. Bien. Eficacia 44, 75. Es que es un terreno muy jodido. Y estamos controlando a estos de aquí. Al otro grupo de bandoleros. Y entiendo que si los eliminamos y tal. Conseguiremos que no nos roben tantos materiales. Porque entiendo que son incursiones de esta gente. Lo que sí me gustaría es que cuando te sale la ciudad. Que te han robado tanto. Que hubiera alguna forma de detectar los intentos de saqueo de esta gente. Ya que tenemos milicia. O soldados contratados. O creados desde nuestra propia ciudad. Y sería bueno. Pues intentar averiguar cómo va el tema ese. De protegerte de los robos. Si es que hay otra forma que no sea eliminando a los bandoleros. Bien, vamos por aquí. Estos van a salir ya mismo. Lo que pasa es que espero. Que no se den demasiada cuenta. Y bien, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar partida. Bien chicos, continuamos. Y como podéis ver, aquí viene el ejército de los bandoleros. Que entiendo que ha dejado su campamento. No, aquí hay otro. Aquí hay otro. Tiene una eficacia de 105. Y este que viene por aquí. ¡Ah, mierda! Fíjate, es de este campamento de aquí. Hay dos campamentos aquí, tíos. Pues... Entre los árboles me va a costar la vida, ¿no? Porque no vemos absolutamente nada. Vamos a ver dónde me puedo colocar. Mira, aquí hubiera estado bien. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si consigo situarme de una forma... Porque aquí parece que hay un poco de elevación. Y podría poner las tropas estas aquí. Entiendo, ¿no? ¿Qué pasa si vienen por aquí? Bueno, vamos a irnos situando. Vamos a ver qué tal. Como veis, aquí viene esta gente. Y oye, con suerte. Si atacamos los tres campamentos... Y lo conseguimos. Nos llevamos los botines. Y a lo mejor podemos reclamar una región antes de que acabe el episodio, tíos. Sería la leche. Vamos a ver. Necesitamos colocarnos aquí en una altura. Mierda. Vamos a ponernos aquí. Hay que ponerse aquí. Vamos a ver si nos podemos colocar aquí. Yo creo que nos da tiempo, ¿no? Vamos a luchar a la sombra de los árboles. Vamos a darle un poco de velocidad. Bien, como veis, aquí viene esta gente. Vamos a meter la cámara. Y vamos a ver si podemos irnos a por esta gente de aquí. Tenemos nuestra hueste. Mierda. No me ha dado tiempo. Podemos mantener la posición. La defensa se duplica. Vamos a ponerles defensa. Y con esta gente lo que vamos a hacer es cargar. Por el flanco. Mira, los hemos cogido ahí. Y ahora vamos a quitarle. No le puedo quitar, mantener la posición a esta gente. Luchando en los bosques. Bien, pues vamos a vencer. Y lo hemos logrado. Bien, pues ahora tenemos que acoger nuestras tropas. Vamos a dar un momentito la pausa. Y vamos a ir a por este campamento de aquí. Espérate. Que yo me sitúe. Que es el que hemos despejado. Venga, vamos acá. Bien, la cosa marcha. Y después tendríamos que intentar atacar a estos de aquí. Y luego retirarnos. Vamos allá. Mira, el almacén grande ya lo tenemos listo. Mensaje nuevo. Al rebuscar entre las pertenencias del enemigo encuentras algunas provisiones y recursos. Podrías enviárselas a tu pueblo que tanto las necesita o podrías quedártelas para ti. Más fortuna. 3,96. Y hemos conseguido influencia 890, tíos. Bien. Vamos con nuestras fuerzas aquí. Y nos queda atacar este otro campamento, tíos. Es que no me voy a dar media vuelta. Tenemos el invierno encima. Pero es que no me quiero dar media vuelta porque lo tenemos al lado, tíos. Lo que pasa es que después tenemos un camino bastante importante para volver. Que lo mismo, oye, que lo mismo no le pasa nada a las fuerzas. Es que no sé si les pasa algo si se mueven fuera de la región en invierno. Bien, chicos. Como podéis ver, se nos viene el ejército enemigo arriba. Y vamos a aprovechar que estamos en altura. Por lo menos es lo que me parece aquí. Vamos a intentar cogerlos aquí. Vamos a poner una línea doble. Y estos que tienen eficacia 78 los vamos a poner aquí detrás. Los ponemos en una línea simple mejor. Vosotros, como lo veis. Vamos a mantener la posición. Y normalmente, si os fijáis, la IA intenta atacar siempre al grupo menos numeroso. Así que por eso lo hemos colocado detrás. Y tenemos los lanceros con el escudo puesto. Mantendiendo la posición. Mira, viene a cargar. Esto nos da más defensa. A avanzar. No he querido cogerlos por el flanco. Más que otra cosa por no combatir cuesta abajo. Así que vamos a seguir combatiendo así. Vamos a ver cómo van ellos. Ellos tienen más fuelle que nosotros. Tienen más eficacia. Se le viene un poco abajo. Nosotros tenemos una eficacia 56. 54. 63. Mira, los bandoleros siguen aguantando ahí. Muy bien. 71. Perno elevado, más 15. Fatiga, menos 33. Cohesión, menos 26%. Mira, mira, se le está viniendo abajo. Ah, mira, han subido otra vez ahora. Bien, 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 bien. Hemos vencido. Y bueno, como veis, son unos cuantos. Nosotros... ¿Por qué se me ha ido aquí la cámara? Lo que vamos a hacer es meternos aquí y vamos a ir a por el campamento. Vamos a darle velocidad. Y ya os digo, como no sé lo que va a pasar en invierno, pues nos iremos a nuestro campamento. Vamos a ver. Un momento de bandidos. Un mensaje nuevo. A rebuscar entre las pertenencias del enemigo encontramos provisiones. Fortuna. 471. Tenemos 1.200, tíos. Ya podemos reclamar un territorio. Lo que vamos a hacer es irnos para la ciudad. Vamos a volver... a nuestra ciudad. Y lo que vamos a hacer es darle la pausa y vamos a pensar exactamente dónde vamos a... qué terreno vamos a reclamar. Bien. Tenemos aquí otro campamento que quizá podamos vencerlo antes de que... de que llegue el invierno. Aunque estamos bastante jodidos. Deberíamos de irnos, ¿no? Me van a atacar en cuanto yo me meta por aquí. Así que... Venga, pues vámonos. ¿Y cuál podríamos reclamar, tíos? Vamos a ver. Nosotros tenemos... Vamos a ver. Animales salvajes y yacimientos ricos en arcilla y en arbustos. Nos vendría bien. Tenemos piedra y tenemos recimiento de hierro. Nos vendría bien pues lo que nos falta que sería la piedra y el recimiento de hierro. Pero aquí como podéis ver también es la arcilla. Podemos intentar coger este de aquí arriba. Tendría arbustos y mira, este sí tiene un recimiento rico en piedra y lo tenemos bastante cerquita. Está al lado del enemigo pero bueno, no estaría... no estaría mal. Este campamento lo podemos intentar reclamar más adelante. Hay que fijaros qué putada, tíos. Porque ellos tienen el yacimiento rico de hierro de 3475 lo tienen ahí arriba. Este sería de arbustos y también tienen uno en su poder. O sea, ellos tienen todo el hierro, macho. Porque tienen este y este seguramente lo van a pillar antes que yo. A mí no me conviene irme tan lejos de mi zona. Quizá me merezca más la pena ponerme aquí quitarme todos estos árboles de en medio y demás, tío. No sé cuál coger. No sé si irme a por este que sería más o menos lo que tengo yo o cogerme el de arriba que está pegado al enemigo. Bien, en cualquier caso lo que vamos a hacer es intentar reclamar el que sea. Vámonos. Y cuando antes lo hagamos antes podremos investigar nuestro nuestro nuevo pueblo en el asentamiento elegido. Bien, chicos. Estábamos a punto de volver y de pensar qué podemos reclamar y nos encontramos con que este campamento se ha regenerado y vuelve a aparecer un grupo de bandoleros. Nosotros estamos regular, ¿no? La verdad es que sí. Vamos a situarnos aquí en línea que estaremos en posición elevada y vamos a colocar nuestros huestes nuestra hueste detrás. Al final no nos dejan volver a nuestro nuestro territorio. Y es que si esto fuera poco a la hora de irnos tendríamos que pasar por aquí para para llegar a nuestra tierra con lo cual sería una auténtica putada porque al pasar por aquí para volver a nuestro territorio seguramente ese campamento me va a atacar. Y aquí viene el siguiente. Retomar posición. Bueno, como veis nuestra hueste está muy jodida. vamos a ponerlos por aquí y bueno, menos mal que mis lanceros tienen más eficiencia ahora. Ellos están cargando cuesta arriba y es que mi hueste está muy fatigada tío, no está en condiciones de mucho. Empapado 10 experiencia más 25 fatiga vamos a meterlos al guarán aunque sea defendiéndose. Esperemos no perder a ninguno. Los gondoleros tienen buena eficacia ahí. Estamos luchando en igualdad tíos tenía que haberme avanzado un poquito más para que lucharan en campo no abierto pero bueno o sea, no en campo abierto sino en pendiente. Y como veis tíos pues la hemos cagado nos hemos puesto un poco más atrás y no tenemos pendiente en favor. Aún así ellos han perdido dos tres esperemos que terminen de irse estos escudos de lágrima son bastante bañados 11 y estamos a punto de vencerles bien los vencemos oye y qué pasa con los campamentos estos volvemos a irnos al campamento de bandidos lo que me pregunto es ¿no hay una forma de anular estos campamentos? Tenemos bastante pasta y tenemos 1500 de influencia podemos reclamar un territorio y podemos intentar hacerlo antes de que lo haga el enemigo ellos controlan fijaros que controlan los yacimientos de hierro estos que son ricos y este me pilla a mí muy alejado para reclamarlo nosotros tendremos que reclamar o este o este o este y estos son ricos en piedra y este también y este es rico en arbustos no en animales salvajes arbustos tiene 64 y este tiene arbustos y piedra creo que vamos a reclamar este este de aquí arriba aunque esté pegado a ellos pero ellos se supone que no me atacan mientras tengan territorios que puedan reclamar ¿vale? así que nosotros pues vamos a continuar hacia nuestro campamento y digo nuestro porque este va a ser nuestro campamento de esta gente vamos a llegar y a ver si cogemos más más money ¿qué pasa? ¿que no vais? mensaje nuevo fortuna para tus arcas 150 no veo tenemos pasta para un ejército bien pues vamos a hacer lo siguiente ahora tíos vamos a reclamar la zona que tenemos que reclamar que sería esta golf off pues vamos a reclamarla con influencia reclamando a ver que nos nos sale vamos a cerrar aquí y vamos a continuar por esta zona de aquí entre los árboles bien mientras tanto no existe conexión con las principales rutas comerciales conecta la construcción con la carretera real si no la conectas los mercadores ambulantes parazarán de largo estos están aquí lo del comercio maderero ¿cómo vamos? de maderas 34 vamos a quitar uno factoría de comercio vamos a ver campamento de cincelado aquí ya podemos meter uno para la piedra y aquí para la arcilla el pozo minero vamos a meter otro bien pues más o menos ahí vamos con nuestra reclamación y ya sabemos que tenemos que unir las carreteras pero tenemos que tener cuidado al pasar por por esta zona de de regreso a casa ¿vale? vamos a aprovechar para guardar la partida bien chicos volvemos a esta parte del mapa y como podréis ver estamos a punto de pasar por la última de las regiones antes de llegar a nuestra tierra para descansar durante de estas incursiones durante el invierno como veis no tenemos ninguna familia construyendo porque realmente ahora mismo no tengo nada que construir si es verdad que siempre hay cosas que construir pero he destinado la última familia de recolección para las vallas antes de que bueno estamos en diciembre antes de que esto se agote en cuanto se agote pues los tendremos que mandar aquí a coger animales tenemos combustible de sobra tenemos para nueve meses el alimento sin embargo para seis así que no nos queda otra que bueno estamos reclamando Goldhof y esperemos que que esto esta decisión que hemos tomado aquí tenemos muchísimos árboles esto nos va a venir de lujo para la madera y como os decía esperemos que esta decisión que hemos tomado pues nos venga nos venga bien bien en cualquier caso la siguiente región a tomar seguramente va a ser esta vale y o esta otra de aquí que también es yacimiento rico en piedra más que otra cosa por quitarle al enemigo lo mismo que él me puede quitar los yacimientos ricos en hierro pues yo quitarle los de piedra por ejemplo si los domino todos pues sería una putada para ellos igual que los de arcilla si los domino todos en cualquier caso este y este y este son de arcilla tendría mucho lío para conseguir los tres también podemos coger esta zona de aquí coger este coger este y cortarles un poco pero bueno ya está ya iremos viendo lo que vamos haciendo lo bueno es que si quisiéramos atacarle tenemos dinero en las arcas para contratar mercenarios y así es como cogemos nosotros bastante pasta como podéis ver aquí nos lo comenta asuntos diplomáticos contratar huestes y mercenarios y establecer una nueva región pero como veis recaudamos muchísimo más con los combates que con los impuestos al menos por ahora tíos nos hemos ido a 49 como tenemos mucha pasta lo que vamos a meternos es en el edificio señorial y vamos a quitar los impuestos vale porque realmente conseguimos mucho dinero con con las incursiones y ahora mismo me renta más así que podemos intentar tomar este campamento de aquí a ver tenemos alguna elevación que podamos vencer todo esto es en ya ¿no? pues no realmente vamos a ver si podemos conseguir algo por aquí pues yo diría que no y a lo mejor me la estoy jugando porque no sé si en el invierno la vamos a llevar clara o no mira aquí tenemos no tenemos esa ventaja pero bueno nos vamos a ver aquí bien vamos a darle un poco de velocidad hemos subido a 49 bueno vale vamos a coger vamos a establecer nuestra línea aquí fuera del abrigo de los árboles y esta segunda línea por aquí bien aquí vienen y aquí no tenemos ninguna ventaja especial ¿no? bien vamos a seguir en modo defensivo estamos bien tío parqueos ahí vamos y es que quería mover a estos bien pues experiencia seguro que tenéis tíos necesitaréis volver a casa con vuestras familias después de tanta batalla y estos se van a volver soldados profesionales tíos tienen buena cohesión y estos de aquí bueno como veis aquí vienen eficacia de 95 adelante como veis están cayendo los primeros copos de nieve y se nos echa el invierno encima vamos chicos ya les hemos hecho perder a tres nosotros aún nada esperemos que siga así mira más bandoleros que caen entiendo que su moral está bastante jodida ya aquí tenemos a uno solo que me da un poco de yuyu pero lo hemos conseguido bien chicos pues hemos vencido sin perder a nadie vamos a por su campamento la área de trabajo está vacía bien vamos a ver vamos a pausar aquí primero y vamos a ver qué edificio era el del área de trabajo ah claro este bien pues lo que vamos hacer es irnos ahora al almacén de vallas lo quitamos y vamos a meter el de los animales campamento de caza vamos a meter por lo menos a uno ahí tengo que mirar qué más puedo construir pero mientras tanto voy a meter dos en la caza y lo que vamos a hacer es volver y ese yacimiento me ha servido bastante el yacimiento rico en arbustos bien ahí como veis vamos a ese campamento estamos reclamando Goldhof y tío se me junta todo las victorias con el invierno con la reclamación del territorio y creo que ha sido un capítulo pues muy bueno y además ha merecido la pena el tema del nuevo comienzo bien mensaje nuevo bien le damos al mensaje y si mandamos un hallazgo a la ciudad más cercana y le hemos dado pasta a la región vale en vez de nosotros tenemos de nuevo influencia en 850 y esta vez no hemos querido coger tanto dinero vale lo que hemos querido ha sido darle pasta a la región que también les hacía falta para que podamos comerciar la influencia la tenemos en 850 150 puntitos más y bueno el campamento este de bandidos ha desaparecido por completo si conseguimos 150 más de influencia vamos aquí a nuestra región y entiendo que al reclamar esta región pues obtendremos más influencia entiendo que a lo mejor nos da para reclamar esta otra y ya tendríamos ventajas sobre sobre las otras tierras del enemigo ¿no? bien la cosa marcha de maravilla vamos a cerrar aquí y vamos a esperar a que acabe por lo menos lo que es la reclamación la región ha sido reclamada tíos genial ya tenemos esta región en nosotros y ahora vamos a ver lo que realmente hemos obtenido no hemos obtenido nada yo pensaba que reclamar la región me iba a dar algo más de influencia que sería lo lógico pero por lo menos ahora no hemos visto nada bien vamos a llegar que lo que quiero es llegar a tierra y ya nos plantearíamos lo que sería la continuación de de nuestro de nuestro reino en la siguiente tierra que tenemos ahí bien pues gestión de regiones pulsa la tecla T para alternar rápidamente entre las regiones que gobiernas entendido vale pues yo creo que eso está claro ¿no? perfecto vamos a meternos aquí y ya con las tropas que tenemos podemos disolver la unidad tomar posiciones como veis vuelven a sus quehaceres suelta las armas tíos os habéis currado pues mucho lo que es la os habéis currado un huevo todo no me sale lo que decir pero estoy súper orgulloso de vosotros tíos habéis currado un montón aquí vais con arcos y flechas a cazar y cada uno va a lo suyo bien pues retomamos un poco nuestro tema estamos con 51 y ahora tendremos que continuar en el siguiente episodio pues en esta zona de aquí donde tendremos que construir un nuevo asentamiento y donde tendremos que intentar comerciar con nosotros mismos ¿no? antes de conseguir reclamar otra región más creo que ha sido un episodio redondo si os ha gustado podéis suscribiros al canal y como no dadle vuestro like para apoyar el vídeo y como siempre sed felices chicos un abrazo muy grande para todos y os veo muy pronto en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!